De las más de 11.000 pruebas de alcoholemia realizadas en las carreteras de Urense, 168 conductores dieron positivo. De estos conductores, 34 fueron puestos a disposición judicial por cometer un supuesto delito contra la seguridad del tráfico y 134 fueron denunciados a la Jefatura Provincial. Los hombres siguen protagonizando la mayoría de casos positivos con un 98%. Por edades, entre los 18 y los 28 años, se concentran el 19% de los positivos, entre los 29 y los 39 un 31% y con más de 40 años un 49% de las pruebas de alcoholemia positivas.